Que todo fue mentira, ayer me di, que tu perd keyword Que todo fue mentira, ayer te bendice la vida mida Que ya te fuera mentira, ayer te bendice la vida mida Que ya te fuera Vikings Todo donde te requiere es lo que siempre Pero dime lo de frente, si tú no me quieres dime lo que sientes Pero dime lo de frente que a mí no que me arraaves esto Pero sabes lo que sientes que a mí no que me arraves esto Pero no sabes lo que sientes si tú me pagas solicuur Pero te le pones mal eso si tú me pagas solicuur Nada te doy más de su amor y tú me harás con sueño Nada te doy más de su amor y tú me harás con sueño Nada te doy más de su amor y tú me harborías Y yo no lo fuera que me mirara Yo no lo fuera que me mirara Ya tu familia, tu conocimiento sería de nada Ya estaban bajo tu vida, ya tu diviso miٹofía No te vayas Yo ya no te doy más beso amor, yo ya no te doy más beso amor si no te lo pasas. Yo ya no te doy más beso, me digo que tú besas por un beso y no conseguirías. Yo te digo que tú besas por un beso y no conseguirías. Mentira, 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 mentira. Todas las dudas es mentira, 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 mentira. Y si tú me pagas por eso, de la noche te doy más de su amor, si tú me pagas por eso, de la noche te doy más de su amor. Y si tú me pagas por eso, de la noche te doy más de su amor, si tú me pagas por eso, de la noche te doy más de su amor.